Hola a todos y a todas, acá los saluda JP Torres trayéndoles un nuevo vídeo para el canal. El vídeo de hoy va a ser diferente, va a ser un blog explicativo y voy a explicar por qué no voy a subir más juegos al canal y les voy a contar que abrí un nuevo canal que se llama Arcade y Coleccionables. En este voy a empezar a subir todos los juegos que subí en este canal los voy a subir ahí en este nuevo canal. Les voy a dejar el canal acá abajo en la descripción. Y bueno espero que este cambio sea para bien, la razón por cual no voy a seguir subiendo juegos a este canal es porque tengo muchas ideas y muchos juegos para subir y si hago eso a este canal sería pasar más de juegos que de música. Cuando en realidad principalmente es de música, los juegos solamente fue como un relleno para empezar a atraer más gente, cosa que dio resultado gracias a Dios, pero que se centre principalmente en la música. Y bueno como les digo al tener tantas ideas de tener muchos juegos para subir y demás prefiero hacer un canal diferente. De todas maneras muchísimas gracias por el apoyo que tuvieron los juegos en el canal y también los vídeos de Yu-Gi-Oh! que bueno los juegos que subí fueron todos de Yu-Gi-Oh! pero en el otro canal también voy a subir otro tipo de juego, ¿no? Y también en el otro canal les voy a mostrar cartas de Yu-Gi-Oh! como por ejemplo estas que yo tengo para que puedan... nada, igual estas la mayoría son truchas, pero para darle un ejemplo, estas son originales y las demás son truchas, pero también voy a tratar de traer más openings y nada eso gente, espero que este cambio sea para bien, por favor váyanse a suscribirse al otro canal, si es que quieren ver juegos y cosas coleccionables, también me gustaría traer algún muñeco de alguna serie o algún cómic, eso es interesante de verlo. En algún futuro, así que bueno, ahora en este canal voy a tratar de subir temas bastante seguido que sean del sello o de los sellos, porque también están... como saben yo tengo dos sellos, Music by Die y Cercasmus Music y ahora voy a abrir otro más que es de Tecno, que va a salir dentro de unos 20 días aproximadamente, que se llama Esqueleto Records. Y bueno, nada más que agregar me parece, creo que ya dije absolutamente todo, y... ah si, me falta comentarles que en este canal voy a tratar de subir temas, bueno los que tengan, porque como saben en el sello sale un lanzamiento cada dos semanas ahora, en los dos sellos es así, así que bueno, está en exclusivo un par de semanas en Bitcoin y después se suben acá. De todas maneras, acá en este canal voy a seguir subiendo los videos de tutoriales de producción, cosas que puedo llegar a explicar de producción, o tips, o como el último que subí que era páginas para escalar acapellas y también mostrar un plugin, cosas de ese estilo. Eso sí lo voy a seguir subiendo a este canal. Y también voy a tratar de subir este canal de DJs, así podcast, como si fuera una radio o algo así por el estilo, estaría muy bueno también, pero bueno, me tengo que comprar una cámara buena para poder grabar o algo así por el estilo. Pero bueno, igual de todas maneras ya veré de qué forma me las arreglo para poder hacerlo eso, pero sí, bueno, con el tema de la cuarentena, como saben, está complicado juntarse a grabar y capaz tengo un amigo que me puede llegar a prestar una cámara, así que lo podría llegar a hacer con eso. Pero bueno, probablemente en estos días veremos cómo hacemos y vemos si nos juntamos o lo hacemos después de la cuarentena, para poder empezar a agregar podcast y ese tipo de cosas. Así que nada, gente, muchas gracias por ver, espero que me apoyen en el nuevo canal y espero que este cambio sea para bien. Así que nada más que agregar. La siguiente parte de Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Memories, me estaba olvidando de eso, que es la parte número 6, si mal no recuerdo, ya la van a tener en el otro canal, así que bueno, si le quieren seguir viendo esa serie, la van a tener en el otro canal. También sepan disculpar, porque la intro que va a tener ese video, va a ser la intro que está en este canal, que es la de Musical.DI, pero nada, obviamente que en los próximos videos voy a hacer una nueva intro para el nuevo canal, ¿no? En ese le dejé la intro vieja, porque es un video que ya lo había editado desde antes, a que tuviera la idea de hacer un nuevo canal. Así que bueno, nos vemos en el nuevo canal, se los dejo acá en la descripción, no se olviden, acuerden que pueden suscribirse para apoyar al canal, darle a like, si quieren dejar un comentario lo pueden hacer. Y abajo también tienen mis redes sociales, mi Spotify, mi SoundCloud, y nada más gente, nos vemos, adiós.